La siguiente charla magistral es Desechos Mineros, Fuente de Contaminación o Georrecurso. Esta charla presenta un enfoque distinto respecto a un aspecto crítico ambiental y por ende social. Este tema cobra mayor importancia si se toma en cuenta lo anunciado por la Ministra de Energía y Minas respecto a que en octubre se aprueba una norma para facultar a las empresas a realizar obras por remuneración de pasivos ambientales por impuestos. Damos la bienvenida a Bernard Doll, que es profesor principal en Geoquímica Aplicada de la Universidad de Lulea. Bueno, ¿funciona el…? ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, quisiera primero agradecer al comité por la gentileza de invitarme para que pueda presentarme algunas ideas que para algunos van a ser un poco nuevas, para otros van a decir, eso ya pensé hace tiempo. Entonces, le quiero preguntar a ustedes, cuando ustedes escuchan Desechos Mineros, ¿qué asociación tienen? ¿Es algo positivo, algo negativo? Negativo, ¿no? Entonces, la idea para mí hoy día es hacer un curso de matemática primaria, menos más menos es positivo. Entonces, les voy a presentar dos asuntos ambientales negativos que tiene la sociedad o, digamos, la actividad humana, y en combinarlos, espero poder convencerles que salga algo más positivo. ¿Ya? Ustedes saben mejor que nadie, en la actividad minera producimos desechos, desechos mineros de grandes volúmenes y con tendencia de aumento de volumen porque las leyes están bajando. Entonces, cuando ustedes ven una mina, acá estamos con escondida, ustedes ven los botaderos, los relaves, y después tenemos el open pit, o la mina subterránea. Esos son los relictos finales que tenemos que preocuparnos, que nos producen problemas ambientales. Ahora, acá, en el desierto de Atacama y en Escandida, ellos no tienen muchos problemas sociales porque nadie vive en los entornos, solamente es la gente que trabaja en la mina. Aún así, sí tienen problemas sociales cuando los mineros quieren un aumento de bono. Pero, acá en Sierra de Pasco, ustedes tienen una situación diferente. Acá tienen la ciudad que se formó alrededor de la mina, y aquí ven, por ejemplo, el Excelsior, que tienen poblaciones directamente en contacto. Entonces, la gente asocia con los desechos mineros visibles algo negativo, un peligro. Es una sensación que tiene la gente, y en ese caso es algo real, hay una contaminación por los desechos. A veces no es real, solamente una recepción, pero acá, en ese caso, sí. Entonces, el problema final es las aguas asiamineras, que son visibles, son aguas rojas. Ustedes saben, el color rojo, un color de alerta natural, entonces la gente cuando lo ven, naturalmente se produce un rechazo. Tenemos todos los problemas sociales asociados. Entonces, tenemos aguas áceas en distintas formas, esas también son aguas áceas, en forma sólida. Es aquí, por ejemplo, el melantarita, cuando ustedes tienen un clima árido, tienen un transporte capilar hacia la superficie de los elementos, y precipitan estos minerales en superficie, que normalmente son solubles, con la próxima lluvia se disuelven, después suben de nuevo, etc. O acá, el río Tinto, en España, ven bonito las terrazas de Schwerdmanita que se forman ahí, muy bonito. Digamos, yo trabajo demasiado tiempo, ya le tengo cariño a los desechos mineros y a las aguas áceas. Entonces, a mí me resulta muy diferente que a otra gente. Por ejemplo, acá la maravilla en Exótica, tenemos la precipitación de Procantita, tenemos un acuífero que sale ahí rico en cobre y sulfato, y se forma ese yacimiento en forma actual secundaria. Acá tenemos el ejemplo de Bahía de Ite, acá, disculpa, la pluma del hierro ferozo sale a la imperia y hidrolisa y produce la acidez. En Ite, se logró de hacer una remediación y se ve muy bonito y hemos estudiado y funciona. Siempre y cuando tenemos suficiente agua para mantener el sistema saturado, y eso solamente por las condiciones específicas que están en los relaves. No se hagan ilusiones, eso no funciona en casi ningún otro lugar. Es un caso muy particular y hoy en día sabemos que la mayoría de las remediaciones que se hicieron en el mundo en los últimos 50 años no funcionaban. Entonces, es un tema sumamente complejo tratar de remediar desechos mineros, frenar la oxidación del sulfuro, es un proceso natural y la naturaleza lo ha inventado para algo. Es un apoyo, un soporte de elementos disueltos a los ecosistemas. Solamente en la actividad minera, la naturaleza no pensó que podemos aportar muy rápido esos elementos. Entonces, se colapsa el ecosistema y estamos dañando el ecosistema. Entonces, resumiendo un poco la formación y el problema de las aguas áceas, ya en la fase operativa ustedes pueden tener problemas, depende de la mineralogía, por ejemplo, en sistemas de porfio cubífero, ustedes van a tener anidrita y yeso, y la solubilidad de esos minerales va a resultar en 1500 hasta 2000 miligramos de sulfato en solución. No pueden hacer nada, eso va a pasar. Eso es simplemente por la presencia de estos minerales. Y a veces pueden tener un poco molipteno y acenato en solución cuando hay una preoxidación en el yacimiento ya. Eso durante la operación y a veces hace que necesitan una planta de tratamiento ya durante la operación, sea para sulfato o en el caso del teniente para molipteno. Entonces, aquí usted ve, el paciente es pálido. Ahí todavía no está muy enfermito, hay tiempo todavía para prevenir. Pero cuando usted no hace nada, se termina la vida útil del tranque, va a bajar el nivel freático, comienza la oxidación y se forma una pluma de ferroso que puede migrar en un ambiente neutro al acuífero o si aflorece va a autooxidarse y producir la primera señal de aguas áceas. Eso se ve así, acá ya el señor tiene la presión alta, se pone rojo, entonces ya tenemos que preocuparnos. Cuando el sistema sigue avanzando, ya hemos consumido todo el potencial de neutralización, entonces el flujo puede ser en todo el sistema ácido. Entonces, aquí van a poder movilizar cationes bivalentes, todos los elementos, entonces los precipitados que van a haber en los alrededores, van a ser multicolores, azul, verde, entonces ya al paciente le queda solamente un tratamiento para vida. Entonces, ahí el problema ya está grave. Y eso lleva consigo los problemas sociales, que acá en el Perú lo conoce mejor que nadie, pero también en Suecia, también la gente no quiere algunas etnias, minería, entonces también hay conflictos por eso, no tan severo, no tan violento como en Perú, pero son problemas en todo el mundo que está enfrentando la minería, y hay que preocuparse, si no vamos a tener problemas severos en el futuro. Entonces, cuando miramos, tenemos diferentes tipos de desechos en diferentes condiciones, por ejemplo, también hemos en el pasado tirado de los desechos al mar, y con todos los conflictos y problemas actuales en la depositación en tierra, de nuevo hay en algunos países movimientos para tratar de promover de nuevo la depositación submarina, que todo eso puede implicar. Entonces, el problema principal, de mi punto de vista, es cómo hacemos la toma de decisión hoy día en la minería, y como siempre lo hemos hecho, y eso es por la ley de corte. Entonces, nosotros tomamos un valor elemental para una decisión, para un proceso que responde a la mineralogía. Entonces, ahí tenemos el problema, que por ejemplo acá, en un sistema de un profil coprífero grande, eso digamos es la ley de corte que está modelado hasta los próximos 30 años, es una minería muy rica, ustedes ven la ley de corte, en Suecia se trabaja con 0,2% en ITIC, y se gana muy buena plata. Y aquí se vota, o se pretende de votar 0,3 a 0,6. Entonces, la gente, cuando está rico, tende a votar minas. Hay que tener eso en cuenta. Entonces, en una operación grande, como Chukicamata, escondida, lo que es encima del decote va al proceso. Para la recuperación del cobre, lo que está más bajo que 0,1 va al botadero, y lo que está entre medio lo mandan a biolixiación. Lo que en sí sabemos hoy día que no es realmente biolixiación, es lixiación ácida, porque la eficiencia es muy baja, es entre 5 y 40% solamente. No se logra en esas condiciones como están actualmente, lixiar la calcobirita. Entonces, solamente el cobre soluble, que es elixiva, efectiva. Entonces, hoy día, cuando tenemos un recurso con cierta característica, con cierto valor, debido a la toma de decisión con la ley de corte, nos resulta un desecho con muchos sulfuros que me va a producir aguas áceas, que me va a producir un costo para la remediación, pero también me produce la pérdida de la licencia social. La biolixiación es muy ineficiente, de nuevo pierdo dinero, y los botaderos también no están clasificados por la composición mineral, sino van a producir también aguas áceas, y vamos a tener que gastar dinero para remediarlo. Y al mismo tiempo, tenemos un cambio importante de la bajada de las leyes en los yacimientos en el mundo. Entonces, acá ya ven, antes estuvimos todos alrededor de un por ciento, eran sumamente ricos los prófilos acá en los Andes. Ahora, desde el 2000, comenzó la bajada, y ahora estamos alrededor de 0.6. Como mencioné, en Suecia se trabaja con 0.2, muchos ya trabajan con 0.3, entonces ya el 30 está claro. Y también, por ejemplo, para oro, antes se hablaba en varios gramos por toneladas, hoy estamos ya pensando en 0.1 gramos por tonelada. Entonces, tenemos una tendencia que vamos a producir grandes volúmenes de desechos, cada vez más. Y cuando miramos ahora nuestros desechos y cómo era el proceso anterior, la recuperación es, disculpa, hoy día en una flotación de cobre andamos entre 80 y 90 por ciento. Antes 50 años, antes eran 50 o 80 por ciento, dependiendo de la planta. El aves modernos tiene normalmente 0.1 por ciento de cobre todavía. Viejos tranques grandes, que como hay en Chile y Perú, tienen 0.3 por ciento. Entonces ya ven, para un sueco, todo eso es mina. Y ya está molida. 30 por ciento del costo, solamente hacerlo relares. La biominadía, como hoy día la tenemos, tenemos una, estamos aprovechando 5 a 40 por ciento, 40 por ciento es escondida, porque ellos tienen enriquecimiento secundario, importante por eso, y eso es lixiable en soluciones áceas. Cuando miramos la pequeña minería de oro, estamos a 30 o 50 por ciento de recuperación, solo la recuperación magnética, por ejemplo, de magnetita, 95 por ciento. Entonces, ustedes ven, muchos de esos procesos tienen mucho potencial para mejorar, pero más que nada, los viejos relares tenían leyes más altos y recuperación más bajos, entonces por hoy día la mayoría son minas. Pero no tenemos conocimiento de la composición de los viejos relares. Adicionalmente, no tenemos información si hay tierras raras, si hay elementos de platino, si hay litio, cobalto, otros minerales estratégicos, críticos, no sabemos. ¿Ya? Entonces, resumiendo, desechos mineros viejos son una fuente de polución, claro, pero también son un georecurso con grandes potenciales. Cuando miramos un poco la mapa de los elementos críticos, la distribución donde se producen, ahí ven, por ejemplo, China, y todos esos elementos nuevamente tienen un productor principal que casi tiene el monopolio, como las tierras raras o como cobalto. Entonces, y acá, fíjense, en América Latina, en los Andes, no hay elementos críticos, pero no es cierto. Hay, hemos encontrado un minas de tierras raras pesadas en Chile. Cuando hemos explorado y lo contamos, nadie nos quería, en Chile no hay tierras raras. Sí hay, hay cobalto también, hay todos los elementos, pero hay que buscar y saber dónde. Entonces, aquí en el Perú, por ejemplo, tenemos un registro de 8.600 pasillos ambientales mineros, de cual, desde el punto de vista ambiental, la mitad son de alto riesgo. ¿Ya? Entonces, las entidades estatales ven los desechos mineros como un problema ambiental. Todavía no han comenzado de verlo como un georecurso y comenzar a explorarlo. Hay que explorarlo como una mina. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, hay, siempre ocurren ciertas cifras, cuánto costaría, por ejemplo, la remediación, en este caso, encontró algo de 200 mil millones de dólares. Todas estas cifras son irreales, ¿no? Digamos, no tenemos todavía remediaciones que funcionaron. El país ADE, uno de los muy pocos que funciona cuando está saturado. Hemos gastado mil millones de dólares para remediaciones que no funcionaron. en Alemania, en Estados Unidos, en todo el mundo. ¿Ya? Chile. Ahora Chile tiene un buen registro de sus desechos mineros. ¿Por qué? Porque tenían que hacer una ente de relaves en el ser Nageomin, que está a cabo especialmente del problema de relaves. Entonces, ellos hicieron un catástrofe en los últimos años y también hicieron una toma de muestra de 696 relaves, muestra de superficie para tener una primera idea de la geoquímica. ¿Ya? Y eso publicaron y está en la web, lo puede acceder todo el mundo, en abril 2017. Y ahí ven un poco los volúmenes, los tamaños de los tranques de relaves en Chile. Entonces, la suma de todos los relaves son 9.000 millones de toneladas de relaves que tienen un promedio de 0.23% de cobre. Entonces, para un sueco, todo eso es mina. Son 21 millones de toneladas de cobre que hay ahí. Una tonelada vale 6.500 dólares. Ustedes pueden hacer los cálculos cuánto dinero es eso. Hay permisos para 23 millones de toneladas. Entonces, son tremendos recursos que tenemos botados en los ríos, en el mar, donde sea. Ahora, cuando sacamos o exploramos relaves, hay que tener en cuenta los procesos como un buen explorador, también un enriquecimiento supérgeno, él sabe cuando encuentra jabocita en superficie o alarmita, algo pasó y hay algo abajo. Lo mismo en los relaves, en la zona de oxidación, en un ambiente húmedo, tengo valores muy bajos, pero abajo después tengo un enriquecimiento, tal cual como en el enriquecimiento secundario. Pero cuando tomo en un ambiente árido la muestra superficial por el transporte capilar, voy a tener un enriquecimiento del cobre en la superficie. También hay que tener en cuenta que normalmente los relaves viejos están abajo y los jóvenes arriba. Entonces, los viejos con menor recuperación, mejor ley, están abajo. Entonces, cuando yo tomo una muestra de superficie, puede decir que hay potencialidad que el recurso abajo es mayor. Entonces, esa suma que se calculó con la muestra de superficie es un valor mínimo, probablemente. Probablemente hay más como recurso. Entonces, hay que tener en cuenta una muestra de superficie no es representativa. Es una primera aproximación al tema, pero no es representativa. ustedes tienen que hacer sondajes o perfiles para tomar realmente el material no alterado. Y con toda esa complejidad ahora de los problemas, como ya mencioné, surge en alguna parte del mundo de nuevo la idea ¿por qué no lo tiramos al mar? la idea original de la depositación submarina de los relaves que se comenzó a hacer en los años 70 con algunas experiencias bastante negativas de punto de vista ambiental, la idea es como tenemos sulfuros, estamos trabajando minerales de sulfuros, depositarlo en un ambiente reducto en el mar profundo, esa es la creencia en general que el mar profundo es reductor, la realidad es otra, digamos una parte reductor tenemos solamente en la zona de mínimo oxígeno, el mar profundo es oxidante, por eso tenemos los nódulos de manganeso que se forman en un ambiente oxidante, solamente en algunas partes es digamos la situación de la costa chilena y peruana, entonces tenemos esa zona con un ambiente reductor, ambiente oxidante y ambiente oxidante y estos diferentes compartimientos geoquímicos pueden cambiar en días, hay un upwelling puede llegar en un, dos días hasta arriba y todo el sistema es oxidante, entonces el problema es simplemente óxidos o sulfuros van a reaccionar sí o sí en un sistema marino porque se va a cambiar todo el tiempo el sistema geoquímico y además cuando lo depositamos en el mar vamos a perder un recurso y eso me lleva a otro problema ambiental que quizás algunos ya escucharon que es el consumo de arena que tiene la humanidad arena es el georecurso más extraído en el planeta se estima por año según la fuente entre 15 y 70 mil millones de toneladas por año y hay graves problemas ambientales ahora porque todo el negocio de arena es principalmente ilegal digamos es tragado ilegal en el mar en los lagos se habla de mafias de arena en India entonces ya comienza todo el tema ambiental con todo el sistema de rechazo social y todo eso la UNEP también ya mencionó en el 2014 que va a ser un grave problema que tenemos que preocuparnos por ejemplo acá el ejemplo Dubái todas esas construcciones se construyeron de arena que trajeron de Australia porque Dubái no tiene arena que sirve para la construcción la arena digamos del desierto es redonda y no es no sirve para construcción entonces tenían que traer de Australia acá con todo esto esta arena sacaron de su fondo marino para hacer estas islas entonces concreto tiene dos tercios esa arena entonces es el arena es el recurso más usado después de aire y agua de la humanidad los costos o los precios para arena industrial es en los Estados Unidos entre 30 y alrededor de 34 dólares por tonelada hay el rango según la calidad y aplicación de la arena de 8 a 140 y para la construcción normalmente anda alrededor de 8 dólares ya entonces arena es un valor es un negocio pero también con los mismos problemas sociales que tenemos en la minería actual también porque se pierden las playas se pierde la protección de las mareas por el tragado entonces todos los problemas asociados entonces ahí viene la matemática tenemos dos cosas negativas cómo lo hacemos llegar a ser positivo entonces tenemos el impacto ambiental de la minería destrucción de ecosistemas contaminación de aguas aguas hacia mineros transporte eólico y tenemos el impacto de la minería de arena y actualmente es un recurso gratis la gente sirve no más no hay control digamos de la explotación de arena en la mayoría de los países destrucción de ecosistema y promueve la erosión especialmente en las costas en Suecia tenemos ahí una filosofía y eso en conjunto con la industria productor de metales que a partir de 2030 y esa de la visión deberíamos producir cero desechos ¿cómo hacemos eso? y yo siempre añado cero agua también porque yo trabajo en climas donde hay el problema de agua tenemos que también buscar soluciones para el agua tenemos que caracterizar muy bien nuestro recurso de antemano sea el desecho o sea una mina nueva necesitamos mineralergía cuantitativa necesitamos geoquímica saber exactamente qué elemento está asociado a qué mineral para poder predecir qué va a pasar y diseñar diferentes líneas de extracción de los diferentes grupos de minerales por ejemplo acá es una imagen de Kremstram aquí tienen la cuantificación mineral y pueden diseñar ahora un proceso para separar todos esos diferentes grupos minerales con las limitaciones metalúrgicas que sabemos sobre separación mineral entonces tenemos que ver qué limpieza necesitamos de cierto producto para transformar digamos el material en producto acá por ejemplo tienen unas distribuciones de unos porfio cubríferos entonces ven simplemente 95% del material es cuazo fespato y mica es decir es arena y tenemos al final una contaminación de unos pequeños porcientos de minerales de metales como sulfuros o minerales pesados que tienen tierras raras etc entonces cuando hacemos un poco la economía de los relaves y le pongo un ejemplo en cual estoy trabajando un retranque grande con 270 millones de toneladas que tiene todavía 035 una bonita mina y yo tengo problemas convencer a la minera que es una mina y no es relave no hay que botarlo hay que explotarlo entonces la cantidad de cobre que hay ahí adentro tiene un valor de 6 mil millones de dólares cuando el resto del material yo calculo como arena son 2 mil millones de dólares igual es dinero cuando soy capaz de separar el cuarzo y producir un cuarzo industrial que me sirve son 8 millones de dólares entonces además cuando yo transformo todo el material en producto me ahorro la remediación y además voy a recuperar la licencia social porque mientras que no produzco desechos visible contaminación ahí me gano la confianza de vuelta de la sociedad entonces hay que separar sucesivamente los diferentes grupos de minerales ya se hacen algunas minas claro con separación con un ciclón los minerales pesados después los clásicos con flotación pero también ojalá una flotación para la pirita que no hago pues relaves desulfurizados puedo sacar si puedo si vale la pena también magnetita por ejemplo por ejemplo y después tengo los silicatos que también puedo separar depende de la calidad de los silicatos o simplemente tengo arena pero tengo todo como producto entonces con una decisión basada en la mineralogía ahí puedo diseñar cómo quiero hacer el proceso explotar en forma eficiente el recurso entonces ahí vamos a tener transformar los relaves en un producto que es un valor económico la biolixiación por ejemplo la pirita acá que saco lo meto a la biolixiación aumento la temperatura y ahí voy a aumentar la recuperación porque voy a cambiarlo a la aquella que sí puede por ejemplo elixiar la calcopirita y puedo diseñar si tengo desechos todavía desechos no reactivos entonces tenemos que salir de la imagen que tenemos de ser un núcleo de destrucción la minería está percibida en la sociedad como destructivo en en la operación ya tenemos que pensar si tengo el cuarzo por ejemplo puedo atraer industrias que utilizan cuarzo como el recurso para hacer vidrio para hacer porcelana o alta industria tecnológica eso ya tengo que diseñar desde el inicio y ojalá al final cuando ya se acaba el recurso primario quizás el cobre pero si tengo todavía muchos silicatos que la industria que se estableció al entorno de la ciudad puede sostener y no tengo el problema que cuando ya se acaba el recurso se muere la ciudad comienzan los conflictos sociales y tenemos todos los problemas que siguen que ya hemos vivido tantas veces y eso hace que tenemos que trabajar por ejemplo en Lulia estamos comenzando a trabajar el sector minero con el arquitecto con los ingenieros de cemento para saber cuál es el requerimiento de pureza que necesito para que lo puedan utilizar como cemento o tengo que activar ciertos minerales reactivos en el proceso para que no reaccione el producto todo eso tenemos que diseñar para producir y diseñar el desarrollo sostenible de las ciudades mineras y cuando vamos un poco más al futuro y aquí los Andes tienen mucha suerte tienen en los Andes el recurso y después por gravedad pueden mandar hacia la costa pueden hacer la comunicación aquí o acá según cómo le conviene esos cálculos naturalmente hay que hacer y lo mandan directamente con los barcos a las diferentes costas al futuro porque digamos se predice que la mayoría de la población mundial va a vivir en costas en el futuro en esas megacities como Lima Buenos Aires Singapur etcétera y ahí se necesita recurso para la construcción entonces esa es un poco la visión de tratar no producir ningún desecho pero para eso necesitamos una muy buena caracterización desde el inicio y eso estamos fomentando ahora acá en el Perú en colaboración con la UNSA que nos invirtió para colaborar desarrollar el centro internacional de investigación e innovación minera sostenible acá en Arequipa ya entonces acá el MISTI como siempre es el padrino de las visiones es la primera idea del instituto y naturalmente acá lo desarrollaron más ya tenemos una imagen más bonito vamos a producir ahora con los arquitectos nuevas ideas para producir un edificio sostenible cero energía cero emisión que está en línea del objetivo del centro ya el tema que yo especialmente me preocupa que tenemos también de desarrollar una capacidad investigativa para ese centro ya entonces aquí le quiero llamar un poco la atención porque necesitamos producir científicos ya como hacemos eso la idea nuestra es que buscamos 15 estudiantes brillantes buscamos la beca para mandar a Suecia que hagan el doctorado ya y cuando están listos vuelven y sean el sustento para ese centro de investigación por mientras mandamos o buscamos científicos europeos que quieran venir al Perú especialistas que por ejemplo en maquinaría en una ICP masa o una que tienen experiencia ya en laboratorios allá que vengan acá para desarrollar la capacidad investigativa ya pero nosotros el problema que tenemos en Suecia que un estudiante doctorado nos sale 400 mil euros es el costo de los salarios de los costos sociales entonces eso es muy caro entonces estoy haciendo un llamado a la industria minera que nos apoya un poco en esa dirección ya porque si no logramos producir una capacidad investigativa para ese centro este centro no va a volar ya digamos que sea un centro sostenible autosostenible para que realmente puede ser un apoyo a la industria minera acá para desarrollarse en una forma más sostenible entonces al final lo que tenemos que que podemos aprender de los carniceros los mineros hoy día como hacemos la minería hemos tenido 100 años para aprender los carniceros tenían mucho más tiempo entonces ellos saben cómo extraer de la vaca cualquier valor de todo del cuero del hígado etcétera nosotros en la minería de una vaca de 500 kilos sacamos un porcento es nada más que el filete el filete y el resto botamos al río los peruanos han aprendido sacar dinero del corazón los alemanes de la sangre y eso exactamente lo mismo tenemos que hacer en la minería tenemos que aprovechar el recurso solo así también podemos reganar la licencia social cuando la gente ya no ve esas montañas y esas aguas rojas y como nadie se durmió le tengo una película todavía muchas gracias pero digamos ahora seguimos con la película centro internacional de investigación e innovación en minería sostenible edificio principal helipuerto residencia pilas de lixiviación estacionamiento museo tecnológico laboratorios laboratorios oficinas auditorios cafetería cafetería en convenio con bueno muchas gracias hay preguntas ¿cuántas? ah ahí están todo escrito la pregunta dice el depósito excelsior está a punto de cerrarse ¿qué opinas de cerrar este depósito con grandes valores en su contenido? bueno es una pregunta complicada excelsior no sabemos que hay adentro lo que hicimos nosotros es un estudio de muestras superficiales y como ya he dicho en general muestras superficiales no son representativas en excelsior hay que hacer sondajes primero para realmente saber qué hay y de ahí habría que evaluar si efectivamente hay un valor económico todavía extraíble con las condiciones de hoy día o no y de ahí a base de esa información habría que pensar qué se puede hacer con excelsior digamos la presión está muy alta justamente yo mostré que las comunidades están en el pie entonces hay que hacer algo hay que mostrar que se actúa pero digamos hay que ser muy cauteloso creo yo en hacer medidas definitivas para decirlo en una forma ¿verdad? ¿solucionaría el problema ambiental cerrado? así como está ya lo hemos dicho hace años el arroyo de Centro Mil que trabajamos contigo hace 10 años viendo este tema y el problema existe ya no digamos tengo la misma opinión como en aquel tiempo digamos lo que en mi punto vista que hay que ser primero hay que hacer sondajes en exceso hay que separar la conexión hidráulica de exceso a kilicocha y hacer primero un control aguas abajo de kilicocha digamos qué está pasando ahí porque seguramente hay una infiltración el tema de exceso va por tratar de controlar el sistema ¿ya? controlar los flujos de agua porque actualmente se distribuyen y se aumenta digamos la producción de acidez ¿ya? ese es el problema principal en ese sistema y por eso tenemos que cortarlo en el inicio en el pie de exceso y con eso ya habría que ver cómo el sistema reacciona cómo reacciona a kilicocha cuando rebaja el nivel y ahí hay que diseñar otras medidas para controlar ¿ya? yo no voy a tirarme más porque es un tema muy complicado ¿ya? soy ahí diplomático Bernardo otra pregunta que me parece que la has contestado y en parte es ¿qué oportunidad de reaprovechamiento le ve a los relaves que hubo la cocha y los desmontes de excelsior en Cerro de Pasco y si en la zona de relaves de quilacocha donde está el espejo donde está el espejo de aguas bueno en quilicocha cuando nosotros lo hemos estudiado debido a que hay un aporte muy importante de excelsior entonces quilicocha está casi saturado actualmente la parte más alejada donde está la laguna está saturada y donde está el material de plomo zinc es cuando hicimos los hoyos a 20 30 centímetros ya tenemos el nivel del agua ¿no? entonces solamente para los valores yo estaba mirando los datos no es comparable ahora digamos lo que presenté un poco en esa exposición son más los sistemas de porfa y cubrífero ¿no? ahí el volumen grande es realmente la arena excelsior ahí tenemos 60 50 por ciento de pirita es otro tema ¿ya? entonces ahí tenemos que pensar bien cómo gestionar este volumen porque vamos a tener ese volumen de pirita ¿qué hacemos con eso? ¿ya? va por tratar de controlar conocer bien la hidrogeología del sistema hay relativamente pocos datos no sé nosotros hemos trabajado ahora hace 15 años seguramente hay muchos más datos ¿no? si mira yo soy el ingeniero Saldaña hice la pregunta en el espejo que está al fondo efectivamente donde se deposita más el cobre como decías tú en la parte inferior ¿qué tipo de cobre vamos a encontrar? ahí hay enriquecimiento secundario hay cobelino cobelina digamos la laguna es una laguna asia que elixía al sistema y nosotros en los soldajes que hicimos hemos encontrado el reemplazamiento de calcopirita por colina digamos hay un enriquecimiento secundario en ese proceso y en el basamiento hemos detectado pero no me recuerdo muy bien si llegamos al basamiento pero hay 0.6 de cobre es una mina pero solamente un horizonte no en todo el perfil pero como digo hicimos solamente un perfil ahí habría que hacer más para ver realmente si hay todavía bueno se explotó hace mucho tiempo se puede esperar que hay todavía un valor de cobre importante ahí el tema del indio lo tuvieron resultados en el tema del indio como en el análisis o solamente fue cobre plomo indio no hemos no creo no hemos mirado ahí en ese tiempo porque hay valores interesantes ese es el tema en cada de esos sistemas tenemos que hacer el sistema periódico tenemos que hacer un screening para saber que tenemos y ahí tenemos que ir ese no se sabe digamos toda esa exploración hay que hacer en todos esos desechos es un recurso tremendo perdón una pregunta más a partir de qué tonelaje un relave puede ser explotado sobre todo tratándose de minas o relaves abandonados muy buena pregunta digamos la idea que he planteado es la para la gran minería después hay la pequeña minería que muchas veces tiene valores muchísimas más altos y ahí estamos tratando de diseñar equipos estoy en contacto con Atlescopo para repulpear relaves para tener un equipo con el agua que es problemático tenemos unas ideas diseñar un equipo para que podamos fácilmente removilizar ese material y llevar plantas móviles esa es un poco la idea que tengamos plantas móviles que van a un lugar de pequeña dimensión y explota el recurso y se ve si todo el material se puede usar o si hay desechos que hay que preocuparse depositarlo en forma como se puede eso hay que analizar en cada caso pero digamos hay mucha gente ahora trabajando en plantas móviles porque se sabe justamente ese problema cuando yo tengo un relave de 270 millones de toneladas ahí me vale la pena de hacer una planta para ese fin pero cuando tengo un millón quizás medio millón y a veces hay cosas así como esa sala que producen muchos problemas no pero igual estamos buscando soluciones para eso una pregunta más que del ingeniero Bonelli le puede poner el micro por favor porque Bernard mi pregunta iba orientada como esto como se trata de materiales si bien extraídos y que están ahí descansando como son los desechos sin embargo ya cuando queremos transformar estos desechos en cosas más útiles ya quizás vamos a tener digamos algún tipo de tecnología distinta que emplear para poder recuperar por ejemplo para ahora para recuperar valores a partir de relaves con nuestra mentalidad de ahora un relave queremos extraer valores metálicos principalmente empleamos métodos gravimétricos magnéticos de repente quizás flotación pero cuando queremos extraer ya otras cosas y hacer un aprovechamiento más completo de los residuos en general que vislumbras de nuevos procesos tecnológicos tal vez radiaciones algún tipo distinto de tecnologías que puedan hacer más eficiente esta recuperación de estos valores es una pregunta un poquito digamos mirando futurista pero no sé si podrías hacer algún comentario bueno digamos alguna cosa pero eso de nuevo depende cómo yo defino el recurso si por ejemplo muchas cosas hoy día ya podemos extraer con biolixiación relativamente eficiente y barato pero con eso estamos alterando el material de nuevo estamos ya acidificándolo y se cambia digamos la composición después me hace más difícil hacer otro producto con eso siempre tengo que pensar muy bien qué quiero hacer con todo el volumen para diseñar después el proceso adecado yo creo uno va lo más probable uno va en la dirección como traté de mostrarlo que se producen diferentes tipos de concentrados y después ese concentrado se aplica por ejemplo biolixiación más que nada como separación más bien clásica gravimétrica magnética y esos concentrados después se hacen otros aprovechamientos por ejemplo tecnologías intercambio iónico probablemente van a jugar un papel importante para concentrar mejor claro que son tecnologías conocidas pero quizás con digamos aplicaciones más específicas quizás biolixiación tal vez también con microorganismos especialmente diseñados para la naturaleza biosigma siempre trató de venir con la megabacteria pero todos los test que hicieron con la comunidad locales eran siempre más eficientes porque son comunidades que trabajan en conjunto entonces con una bacteria una super bacteria que tiene que trabajar solo normalmente no es un proceso tan eficiente bueno nunca se sabe que hacen los microbiólogos porque están avanzando también años luz muy rápido pero actualmente estamos en eso pero seguramente nos van a llevar alguna sorpresa en el futuro ojalá hay bacterias que han que han importado de sitios calientes como geysers en yellow stones por ejemplo para aplicarlas en sistemas nuestros acá utilizando el concepto este de termofílicos no 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 hay más preguntas no no hay más preguntas listo gracias Bernardo por la excelente presentación que has tenido hoy día gracias 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 Gracias.